Who the fuck were those two assholes, tío? No, 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 no No, 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 no el campeonato de mi campeonato de fútbol era una mala idea porque me rompí en 13 lugares pero me gané un toque y gané el juego el mundo fue construido de mala ideas, mi amigo ¡Vamos! El PE4 ha sido moldado y está preparado a explotar en 60 segundos ahora escucha gente, somos tus amigos yo y mi hermano aquí ¿Por qué te dicen que nosotros somos hermanos? eso va a hacer difícil para ellos para combatir, ¿verdad? estoy tratando de ser honestos con estas personas nos hemos pasado mucho hoy ¡Fuck estas personas! ¡Fuck tus coches! ¡Ela no es la única cosa que es verde! ¡Dollas son también! ¡Ela no te dijo que es una deuda! ¡Ela no te va a cerrar la investigación! ¡Fuck tú! ¡Va la mano de tu brazo y me diga lo que haré! ¡Yo te dejaré lo que haré lo que haré cuando te parles de la mitad de la bolivia en tu nariz cada sábado! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M 얘� judgement each некотор86í ault!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MPераlos!!! Diablo, qué miel da. Bueno, pues aquí lo tenemos. Perfecto. Parece que va a continuar desde aquí, ¿o qué? A la puta mierda la tarjeta. Yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hey, Tony, es mío. No lo veas, ¿no? ¡Ey! Mira quién hay ahí Qué cabrón Parece que salen las intros de cada DLC Pues yo no me había fijado Pero me lo habéis dicho por comentarios Mira el Johnny, tío Se ve que en el DLC de Johnny Cuando comienza O cuando finaliza, no me acuerdo ahora Aparece Nico que se Se choca contra una persona que va andando ¿Cómo está, mami? Toma ya, ¿no? Mr. Tony Price Bunch Rodeo style Madre mire vintas ¿Estás bien, tío? ¿Cómo estás? Uff, te pareces mal Eso es bueno Porque soy malo ¡Maldito! ¿Qué pasa? Maldito! Tony Stark o que es tío? El que está en el año de 1955. Oh, me encanta esos gente. Y... 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 ¿qué pasa con Desi? Sí, dice que él te ve la noche. Y tú estuviste en la corte con esa chloe parker? ¿Until 4 a.m.? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Va a ver! 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 ¡Instituto de quickerías teróne! ¿Vi ha robado las keyonas del clube? ¡No, no puedo ir al bancar para ti! ¡No quiero lo en bancar! ¡Ey, con el due owns la vensa! ¡Lo menos pude llegar a tu hogarwegater las que entrar en la deposits del clube! Sí, tenemos una ley de cuidad en el clube del clube. Aquí no yo digo. ¡Va a ver! ¡Afré que me agarte racialmente de una carefa! ¡¿Sí? ¡ interesting,n schgisterollas. Mi novio del arkadaş Luis. sabros, recuerden de que majestas un idioma. Nosotros estamos en la gran molestia. No somos Spicos, o Guidos, o Fags. Nosotros somos américos américos. Luis, esto es Vince y Rocco, hermanos de Gracie. Incluso a ti. ¿Qué? No estamos aquí sobre Gracie. Oh, oh, oh. Beautiful. Ha, 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 ha. Eso es un comienzo. Supongo que no tenemos que caer a los dos amadores. Sí, buen amor. Nos vemos luego. Oh, bien conocido, Muscles. Oh, oh. Vale, estos ya están muertos. Fuck, there goes payroll. Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the cloth. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons. I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. Puto Ancelotti los huevos, eh. Puto Ray, puto Ancelotti, putos todos. Dejadme en paz, cabrones. Yo quiero... Yo solo quiero ir a la discoteca gay. A bailar con Guitani. Jejeje. Yo creía que era eso el DLC todo el rato. Darle las teclas bailando como... Como nuestro amigo CJ. Ok, motherfuckers. Ok, motherfuckers. ¿En serio? ¿Me están dando un tutorial? Se supone que ya te has pasado el puto juego, ¿no? O sea, te has pasado el juego. Esto es el puto DLC. Ya, llegamos. Bien, 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 bien. ¡Oh, shit! Los hemos llegado a tomar por culo, eh. Un cliente muy importante viene hoy. Necesitamos la discreción completa. Eh, ¿sabes a mí, Tone? No te preguntes, no te diré. Militario grande. ¡Hey! Esto es serio. Este es paranoico. No uno comprará su siguiente CD si saben que preferiría cantar cabaret de rap. Como si la gente comprará CDs. Claro. Mira, realmente necesito hablar con ti, Tony. ¡Bla, bla, bla! Otra vez, Troy. ¡Será en el Maisonet! ¡Vale! Lleva a Tony al Maisonet 9. ¡Ay! Ya sea DLC, ya sea GTA 4, GTA San Andreas, GTA 5... Somos unos putos taxistas, tío. ¡Yeah! Así se frena, chavales. Ay, ¿qué pasa, mamón? You're fucking kidding me. Espero que no salten los copyright de los huevos, tío. Oh, yeah. Bienvenido al Maisonet 9. Yeah. ¡Buah! ¡Qué sex appeal tiene aquí! Nuestro amigo Tony. Si bailas con éxito, una chica puede que te la lleves... Te lleves una sorpresa. Puedes obtener chupitos en el bar. No, gracias. Loki quiere hacer misiones. A ver la historia, por favor. Que tengo unas ganas de irme ya al GTA 5. Come on, man. Come on, motherfucker, man. Relájate en el local. ¡Oh! Mira que andares tiene, ¿no? Es Tony CJ con el truco, tío. El truco ese del sex appeal que... Te perseguían 200.000 tías, ¿sabes? Yeah. Yeah. Motherfucker. Yeah. Motherfucker, yeah. Huh. Huh. Wow. Ahora hago que ando, pero no ando. ¿Qué pasa? Ah, la borracha... Eh, que viene, que viene. Hola, que boca más rara, tío. Que miedo. Eh, podemos correr, por favor. Venga. A ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué está haciendo tonterías? ¿Qué pasó, men? Soy Luis El puto que me manda aquí, men ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto lo que es? Este es la isla gay. Porque tampoco me suena mucho. No he pasado por aquí, eh. ¡Guau! ¡Súper coches directamente! ¡Qué bien, ¿no? Come on, come on, man. ¡Viva! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Madre mía, Tony! Vale, podemos girar aquí, ¿no? ¡Anda! Bueno, aquí mismo, digo yo. ¡Ah, aquí sí podemos girar! Vale, llegamos ya casi. ¡Ahí va! ¡A la mierda el DLC! Y aquí se acaba la historia de Johnny. ¡Ay no, Elizabeth no! La gritona pesada esa no. Porfa, por favor, os lo pido. Toma ya, mamahuevos. ¡Ve a mamahuevos! ¡Iros por ahí! ¡A mamarla! ¡Ve a tu apartamento, tío! ¿En este coche? ¡Jejeje! ¡Taxi! ¿Dónde hay un apartamento? ¡Oh my god! ¡Ha sido militar! Y no fijo sorpresa. Recuerdo que es la primera vez que juego este DLC. Yo me he pasado varias veces el GTA IV, pero los DLC no. Bueno, ya me he pasado el de Johnny, pero este no. ¡Qué rico sumo de naranja! Bueno, sí, gracias por hacerme el tutorial, pero pasando, ¿vale? Thank you for you... ¿Qué cojones es esto, tío? Tiempo 3 minutos. Daño del jugador. ¿Qué? Daño del coche 3%. Al terminar un trabajo aparecerá la pantalla de misión superada. ¡Guau! ¿Qué dices? ¿Que voy a tener que hacerlo en carreras o qué? No me jodas, ¿eh? Vamos a dormir, tíos. Para cambiar de ropa. ¡Oh! A ver, a ver qué ropas tiene el colega este. Bueno, yo no sé si el Luis este también es gay o solo es gay Tony y se mueve en el ambiente del otro. Del Tony ese ese. Míralo, ¿no? Te traje, ¿eh? ¡Guau! Es un fucking rapero. ¡Guau! Es un fucking rapero también. ¡Oh, my God! Impresionante. ¡Guau! Bien. Mira, vamos a ir así, tíos. Ahí en plan... Chulo, putas. ¡Qué bien! ¡Ja, ja! Cógelo. O sea, llama. ¡Qué pasa! Vale, nos vemos luego. Pero yo quiero dormir. Ahí quería guardiar la partida, chico. Es que ahora estoy súper... Estoy súper obsesionado, tíos, con guardar partidas. Más que nada porque... Me ha fallado mucho el acción. Ahora estoy con el bandicam, ¿vale? Pero si me fallase lo que sea... El acción también... ¿Qué cojones es eso? ¿Qué superhéroe es este? ¡Ah! ¡No tienes armas! ¡No tienes armas, Luis! ¡Hala! Una puta pistola asquerosa. Eres basura, Luis. ¡Eh! ¡Taxi! ¡Cógelo! ¡Hostia! ¿Sprinta más el Luis este o qué? ¿Corre más, no? ¡Buah, chaval! ¡Montro! ¿Ha recibido un mensaje? De Tony, tío. Espérate. Tengo que leer el mensaje, señor. Taxista. Anda, sal, tío. Sal. Joder. Hay que leer el mensaje, tío. Me vendía bien... Ahora sale la T. Vale, no pasa nada. Hay aquí otro taxi. Me vendía bien un poco de ayuda en el Maisonet. Vente a las horas de apertura o nos vemos en el loft, Tony. Ok. Venga, píllalo. ¡Salga, Yonky! ¿Pero usted se cree que va a tener dinero para pagar un taxi? ¡Salga de ahí, hombre! ¡Vaya a buscar basura! Vámonos. Estos vagabundos se cuelan en cualquier lado para dormir. Joder. Es que de verdad. Thank you. Me cago en la puta. Es que es para mataros a todos. ¡Coño! ¿Tú te crees que me deje en la otra punta? Joder. Estoy harto de estos DLCs. Practice Swing. ¡Uh! Cuidado. El Swinger. ¡Vamos a ver con Barajas! ¿Qué te haces con la puta, hombre? ¡Sí, me vio tan pronto como pudiera! ¡No pago por tan pronto como pudiera! ¡No te pago en la puta! ¡No te pago en la puta! ¿Qué te pasa con vosotros, hombre? ¡No te pago en un asojo! ¿Vas crees que no te sabe eso? ¿Vas crees que me gusta ser así? ¿Entonces qué te pasa, tío? ¡Me cago en la puta! ¡Buen y adecuado! ¡Suebredo en la vida de Algonquia de la noche durante 20 años! ¡Suebredo en todos! ¡Majos, rivales, drogas, todos! ¡Sí, lo eres! ¡Suebredo en la vida de Algonquia de la noche durante 20 años! ¡Suebredos en la vida de Algonquia de la noche durante 20 años! ¡Están bien las personas recordadas y hay muchos de ellos! Y ahora mismo tú y yo debemos a jugar con uno de ellos para no empezar a enviar Negomba en el club! ¡Verdad! ¡Todo estará bien, hombre! ¡Todo, sin embargo! Ese es un blogger, que tiene un conexión con una conexión, ¡Has visto esto! ¡Lo saben ese señor? ¿De qué? ¡Una parte! ¡Cuál,ion! ¿Quién es la chica? No había una chica, hombre Hay siempre una chica ¡Vamos, morfocos! Ajá, muy bien, pues vamos para allá, venga ¡Joder! ¡No! Me joda la misión ya desde el principio Llegamos ¡Golden Pier! Anda, tío, qué guay Vamos, vamos Supermision, man Tengo que pedirle a mi maestro para traducir para mí Rock, ¿qué necesitas? Necesito que ayudarme a obtener información de este perro de Unión Que decidió obtener una opinión de sobreconectada de sí Estos malditos Estos malditos en los años 70 o algo ¿Dónde está? Está justo Ahí Está atado ¡Joder! 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 ¿Tenemos que jugar a golf? What the hell, man ¿Vale? Golpea al miembro del sindicato con las bolas ¿Vale? Pulsar para cambiar la posición de golpe, pulsa vir para empezar a mover el palo hacia nada, para golpear, pulsa vir cuando la barra de energía descienda. ¡Ajá! Leao perfecto, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡En los huevos! ¡Oh, shit, man! ¡Eh! ¡Hijo de P! ¿En serio, tío? A ver, vamos a dejarlo ahí justo. Yo creo que sí, ¿no? Vale, bien. Está en la línea. ¡Ay, perfecto! ¡Bien! ¿En serio? ¿Más lejos aún? ¡Oh, fucking gun, man! Ahí lo tenemos. A ver. ¡Oh, perfecta, eh! Secuencia, bien. ¡Oh, shit! Que lo matamos, tío. Que no lo voy a conseguir, tío. ¿Ha frenado a alguien por ahí? Ah, míralos. Qué cabrones. ¡Uy! Casi se lo cargan. Que mancos de mierda, diga. ¡Que vienen! ¡Que vienen! Aquí abajo, dices. ¿Serás mamón? ¡Ande, corre! ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Que tenemos que salvarle? Venga, de hambre. Tenemos que salvar. Esto es un normal. Ahí, 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 ahí. Venga, cabecitas. Cabecitas lindas. Lo bueno de aquí es que me voy a quedar con armas, tío. Me voy a quedar con armas. Mamones. Joder, me saldría mejor con la mierda del golf, ¿eh? Ok. Ok, voy a intentar bajar para aquí que quiero armas, tíos. Es que si se sale la secuencia me parece a mí que... Me van a joder, ¿eh? Me van a quitar las armas. Suba el carrito de golf. Sí, venga, déjame en paz, tío. Suba el carrito de golf. Que no me da gana, tío. No me da gana subir el carrito de golf de los huevos. Tío. Quiero armas, por favor. Ahí. Ahora tengo que subir a este. Venga. Oh, tres balas de mierda. ¿En serio? No quiero morir. Ok, man. Manfaka. Mira todas las armas que me dejo, tío. Si cargo fuera del club de golf. Vale, mi colega dispara, ¿no? Parece. Parece ser que dispara. Fuck you, man. Oh, shit, man. Oh, shit. ¿Really? ¿Quieres que escapemos con esta mierda? What the fuck? Pero acelera. Atropiñala, atropiñala. Ja, ja, ja. Uy, mira, chaval. Lo siento, señora. Si te querés, señora. Es el GTA que me vuelve maligno. Oh, se han quedado atascados. Qué mataos que son. Son unos matados. Son unos matados. Pringos. Pringos. Ja, ja. Oh, shit. Qué velocidad pilla esto, ¿no? Colegas. No veas. Uh. ¿Qué coño hago haciendo así? Si puedo darle la C. ¡Hostias! ¡No! Vale, bien, bien, bien. Se han quedado ahí. ¡No, tío! ¿Qué dices? Mira la vida que me quitan. Madre que nos parió, tío. Madre que nos parió, tío. Ahí, ahí, ahí. A morirse todos, cabrones. Oh, fuck. Fuck, tío. ¿Cómo estoy tan mal de vida? No me jodas, eh. Vale, se han quedado los otros fuera. Uf. Uf, qué mal estoy de vida, tíos. Motherfuckers. No me siguen, ¿verdad? Vale, bien. Uf, menos mal, tío. Me he quedado nada de vida, eh. Uf. 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 Por poquito. Ya, Tony, de vuelta con esta mierda de coche. Muy bien. Joder, macho, no encuentro un buen... Un buen puto codec, tío. Que no me la... Estas mierdas. Ah, podría haber pasado por aquí. Dice, coño. Me va a matar. Cualquier golpe me va a matar ahora. Cállese, señor, ya no ha llegado. Cállese, señor. Cállese, señor, ya no ha llegado nada de coche. Pero para el próximo capítulo, porque llevamos ya 28 minutitos y algo voy a tener que recortar, ¿vale? Pero, vale, he perdido vidas y he perdido bastante. Tiempo muy bien, sí. Objetivos, o sea, salir, por favor. Thank you. Vale, amigos, lo voy a dejar por aquí, así que espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo capítulo de GTA IV. Bye, Tony, y hasta la próxima. Chau.